Manise celebra esta vesprada un del Zeus 10 Grands d'Express de Dos Sainches, la segua cabalcada de la Cerámica Esteban. Benito González, que es el presidente de Esclavar y Santa Justa de Rufina, que supuse que está súper contento. Benito, buena vesprada. Muy contento, la verdad, de volver a celebrar. Bueno, este es uno de los días más especiales para Manises, más esperados. Cuéntanos por qué, para todos aquellos que no conozcan esta cabalgata, aunque serán muy pocos. Para un manisero es el mejor día del año porque es algo que lleva viviendo toda su vida y que además es muy especial para todos nosotros, una cabalgata centenaria y que con muchas ganas de empezar otra ya. Una cabalgata que esconde muchos secretos y sobre todo dos muy codiciados, ¿no? Cuéntanos. Bueno, los platos de la Santa, supongo que hablas, y las curaetas, y los morteros, que son lo más codiciado y lo más pedido y bueno, yo creo que tenemos de sobra para todos. Cuéntanos participantes este año. Bueno, participantes, imposible saberlo. Sabemos más o menos las piezas que vamos a repartir, serán cerca de 40.000, pero participantes, suele salir todo el pueblo, la verdad. En las diferentes asociaciones, ¿no? Los que van en carrozas, los cabezos. Sí, bueno, dentro de las carrozas, cerca de 170 personas, dentro de las carrozas, 160 personas aproximadamente, pero luego de público, pues bueno, imagínate. Perfecto. Pues te dejamos ya cortar la cinta, apenas dos minutitos para que empiece esta cabalgata. Espero que lo paséis súper bien porque os lo merecéis después de dos años. Muchas gracias. Pues ahora sí, dona inicia y un del día más especial y más importante para Manisa, esa cabalgada de la cerámica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!